Música Hola platinitos, soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un nuevo episodio de Escapa de la Prisión Y como siempre nos encontramos aquí en los series de Poképice Para continuar con esta grandísima serie Y como siempre no me encuentro solo Sino que aquí tenemos a un montón de platinitos Solo todos y gracias por acompañarme Ahí también hay toda la gente que está en el video conectada actualmente Nos encontramos aquí en el episodio número 9 Aquí la gente no me ve, pero estoy enfrente de ella Así que un saludito para todos Mira, oh, me están regalando una armadura de start Bueno, yo lo acepto señor Estamos aquí al fin de vuelta en el canal Como acá al fin de vuelta, Masi ¿Dónde estás? ¿Dónde te habías metido? Pero si has subido vídeos estos días, Masi, ¿dónde has estado? Bueno, por fin he vuelto del viaje Por fin he vuelto ya del evento de la Japan Weekend Me lo pasé bastante, bastante bien La verdad que fue un evento bastante chuli Y tranquilo, porque en el día de hoy voy a comentar ¿Qué tal me fue? Todo, pero primero, antes que nada Vale, a pesar de que la gente no me ve O sea, el ratón se me ha roto O sea, mira, ahora mismo tengo el click derecho Mantenido, vale, lo tengo mantenido Y mira, ahora le doy y a veces se quita O sea, creo que se me acaba de romper el ratón En directo, justo cuando entré a subir A jugar un poquito, a subir de nivel Y que por cierto también he terminado estas cosas Pues, noté como que al hacer click derecho No abría los cofres y tal y cual Se me ha bugueado todo Y o sea, hoy todo está fatal O sea, mira, he bajado Me he puesto a hacer todo el suelo Que por cierto ya está terminado Espero que guste un montón Porque he intentado hacerlo todo de madera Así mezclando un poquito Y luego pues he puesto glowstone Para iluminar A lo mejor la glowstone no queda bien Pero sería eso O poner antorcha Entonces yo creo que así quedaría mejor Incluso podría poner esta cosa Que tengo aquí arriba Vamos a probarlo Ya que hay una cosa bastante buena, vale De este servidor Y es que por ejemplo Cuando tú rompes glowstone Mira, aquí gracias por los regalitos señores Un saludote a todos Pues cuando rompéis algo En plan glowstone, vale Si os dan los cuatro drops Vale, os dan los cuatro Uy, acabo de quitar esto Para que... A ver, voy a poner esto aquí Os dan los cuatro, vale Los cuatro polvitos de glowstone Con lo cual Quitaros por el glowstone No vais a perder nada No necesitáis un pico de fortuna Ni nada así Para conseguir la glowstone Que tenéis antes Y simplemente pues la quitáis Y ya está Vamos a probar esto Que ahora me he acordado De que arriba en el cofre Me habéis regalado esto Eh... Sí, yo creo que así queda mejor O mejor no Queda diferente Entonces mira, ya que estamos Voy a entrar por aquí Voy a poner esto aquí dentro En plan metido hacia adentro Ajá Metido hacia adentro Muy bien, más así Voy a poner esto por aquí Y bueno, platanitos Hoy justo lunes, vale Lunes 15 de febrero He llegado a mi casa O sea, estoy grabando esto ya Recién llegado Estoy bastante cansado Pero bueno, me voy a dejar El canal sin vídeos Sabéis que había preparado los vídeos Hasta el dominguete Dominguete Que subí un unboxing De una caja kawaii Y también subí Un UH CRN con mano Que la verdad que os gustaron Bastante los vídeos Así que muchísimas gracias También podéis dejar un like Porque ya estoy aquí de vuelta Y os voy a comentar Qué tal me fue En el evento Pero primero Antes que nada O sea, fijaros Ha habido un sonido random What the fuck Fijaros que Aquí está lo que sería Eh... El cartel Pero es totalmente invisible Y no es el pad de lectura No salgo O sea, si relogeo Vale Si relogeo Sigue sin verse el cartel O sea, no sé si ha habido Un cambio extraño Que por cierto Hablando de cambios Han hecho una utilización del servidor Me he enterado el otro día Me habló el administrador Mientras estaba de viaje Mirad que no se No se ponen los carteles bien Entonces Ahora mismo Vale Aunque los quite Y los ponga de nuevo No funcionan los carteles Creo que se han estropeado O algo No lo sé Vale Vamos a poner Barra Banish Porque ya sabéis que como siempre Yo os prometí que en cada episodio Voy a ir avanzando un nivel Lo que sería de aquí de Prision Y ya estoy en el nivel I Así que bueno Vamos a ir al Warp I Y os voy a enseñar Una cosa nueva que han introducido En el servidor de Prision Vale Y que es muy muy interesante Porque Claro, yo he empezado aquí a picar He venido lo que sería aquí a mi casa Y he dicho Venga Me saco el super pico Me pongo a picar un ratito Subo al nivel I Y tal y cual Pero es que han cambiado todo el sistema Vale A lo mejor la gente que ya lleva jugando Este fin de semana Claro, yo me lo he perdido Pues no se han enterado Y entonces pues voy a comentarlo A la hora Ya, mira Con esto mismo Eh, ya Aquí no hay lo que sería Cartel de vender cosas No, lo han eliminado ¿Vale? ¿Cómo vendemos ahora? Pues tenemos que poner Barra Cell ¿Vale? Con dos L Barra Cell Y vamos aquí Tenemos ABC Pues nuestro último nivel Que sería el I Y aquí dentro Tenemos que ir dando las cosas Que queremos vender Por ejemplo Esto, 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 esto Esto Y bueno Esto es que me lo ha dejado Demix Un saludito señor Dejamos esto por aquí Le doy a escape Y he vendido 353 ítems Por 1,12 millones Así que bueno Esto es una nueva forma de vender La verdad que es un poco más compacta Y mola bastante Con lo cual Pues bueno Ya os he enseñado esta parte Creo que hoy no voy a enseñar Nada de los platonitos Porque quiero Centrarme en comentar Que tal me fue en el evento ¿Vale? Y oh my god Aquí hay cositas gratis Gracias por las cositas gratis Pues bueno Resulta que El viernes ¿Vale? Salió mi vuelo De Tenerife a Madrid ¿Vale? Tenerife Para que no sepa Pues una de las siete islas canarias Estamos muy pegados a África Aunque pertenecemos a España Pues estamos bastante Bastante lejos ¿Vale? Entonces pues fuimos a volar No sé por qué Esmeraldas aquí Fuimos a volar a Madrid Que es la capital de España Y eso son unas dos horas y media Tirando a tres horas de vuelo ¿Qué hace Masi Durante tres horas en un avión? Pues aburrirse y escuchar música O sea no había otra Porque ¿Qué pasa? Que cuando uno va En un vuelo de turistas Pues claro Te toca en un sitio random ¿No? Y te puede tocar Pues tu amigo Por casualidad O te puede tocar un señor Una señora que esté durmiendo O unos niños que se ponen a hablar O un señor que molesta mucho No sé Pueden ocurrir muchísimas cosas Entonces pues estuve Bastante bastante aburrido Durante el vuelo Pero una vez llegado a Madrid Pues dije mira ya está Ya hemos llegado a Madrid Con esto es suficiente Y ya vamos a disfrutar Un poco del evento La verdad que Tuvimos bastante suerte Porque mi amigo Reservó el hotel Que estaba justo Enfrente del hotel O sea Es el mismo Habéis escuchado Lo que acabo de decir ¿No? O sea Mi amigo reservó el hotel Justo enfrente del hotel Muy bien Masi No Quiere decir que reservó el hotel Justo enfrente del evento ¿Vale? Fue exactamente el mismo lugar Donde fuimos Manu, Corner Y Poexi Y yo A la Madrid Games Week De Ase un par de meses De octubre del año pasado ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en aquel momento Nosotros quedamos en otro hotel Que estaba bastante Bastante lejos Y todos los días Si queríamos ir Nos gastábamos Unos 15 euros En taxi Que bueno En dólares americanos Pues serían unos 20 dólares Más o menos En ir nada más O sea En ir y venir Nos gastábamos 40 dólares Por así decir De lo lejos que está ¿Vale? Pues en este caso Estábamos Al lado Estábamos prácticamente Más cosas Madre mía Aquí la gente Regalándome cositas Vale Pero Cosas de starter Por favor Es que ya tengo O sea Muchísimas gracias Pero es que De verdad No me hace falta Pero bueno Aprecio tu gesto Señor Vamos a ir Estarando por aquí Vendrá Y la verdad Que estábamos al En dos minutos Estábamos pues ya Dentro del evento Y bueno Para la gente Que no sabía Donde iba Porque De hecho Hubo gente Ayer en Twitter Que me dijo Mas yo ya Hacé directo Con potasio Y en plan Hola He subido un vídeo El martes De que me iba A ir de viaje También lo he dicho En el vídeo Del viernes De la prisión Del potasio De la prisión De potasio De escapa De la prisión Y aquí la gente De bruta Si va a ser directo He llegado esta mañana A las 9 de la mañana A mi casa Pero bueno A ver Lo que es el evento Era como una especie De reunión De gente A la cual Pues le gustaba El manga Le gustaba el anime Le gustaban también Los videojuegos La verdad que había Bastantes Bastantes cositas Creo que Voy a ir poniendo Imágenes Random Fotos que he ido sacando Fotos del evento Que he ido sacando también Por ahí Para que vayáis viendo Durante esta parte Del vídeo Y bueno pues Que deciros Muchísimas tiendas Muchísimas Pero que muchísima gente Muchísima gente También disfrazadas Que bueno No se dice disfrazadas Por así decirlo Sino que se dice cosplay Vale Muchísima gente con cosplay Que deciros También gente mayor Gente que sería Pues fan de videojuegos Por ejemplo De sagas antiguas En plan Super Nintendo Nintendo 64 Ya sabéis Estas cositas Pues más retros Por así decirlo Y Cosas súper baratas Cosas súper caras Yo de hecho Pues si me seguís en Twitter Ayer subí Una foto De mi nuevo compañero De cuarto Que es un Greymon Vale Un Greymon Es un Digimon De hecho es la Evolución De Agumon Que bueno Yo de pequeño O sea bueno De pequeño Porque tenía 4 o 5 años Pues almorzaba Y no Digimon Todos los días Y para mí Eso es infancia Inside Y había un sitio Donde pues había un montón De peluches Digimon En plan De liquidación ¿Qué es liquidación? Pues que seguramente Estaban en una feria Ya sabéis Típicos juegos de feria De plan Tirar con la escopeta O agarrar con el gancho este Y llevarte un peluche Pues estaban ya de liquidación Y los peluches estaban Súper baratos Y eran gigantes Yo digo que Es como un bebé O sea Es como mi hijo El Greymon Y la verdad que Pues me compré un par de cosillas También Y me lo pasé Bastante Bastante bien Ya os digo que El vuelo Esta mañana El lunes salió A las 7 de la mañana Yo llevo levantado Desde las 4 y media Y aquí estoy grabando Como un campeón Porque no quiero fallar A mis platanitos Entonces bueno Me gustaría que dejarais un like Porque Ya sé que hubo mucha gente Que me apoyó Con el tema de que Me iba a ir una semanita A un evento Un fin de semana A un evento y tal Que me merecía un descanso Y tal Pues no os preocupéis Yo en verdad estoy Bastante bastante bien Yo os digo que Aunque esté cansadito hoy A ver Ánimos tengo Lo único que estoy cansado físicamente Porque no he dormido nada O sea Habré dormido una hora O dos Como mucho Pero bueno Yo os recomiendo la verdad Ir a eventos O sea yo Antes era mucho más cerrado A la hora de ir A cualquier rollo de esto De hecho A mí me habían invitado A ir a eventos Antiguamente Por así decirlo Y siempre Acaba diciendo que no Que no Que no Que no quería ir Que no quería ir y tal Porque no sé Porque era un poco raro Pero ahí puedes conocer Bastante gente Te lo pasas súper bien De hecho No me iré a cuenta Pero es que vi A un chico Vestido Disfrazado de Misty De Pokémon ¿Vale? Misty es una chica O sea era un chico Con barba Con la peluca De Misty Y no sé Era muy extraño Y yo decía Es que yo solo pago El viaje Solo para ir a ver A esta persona O sea La gente yo digo Que se aburre mucho Pero eso es lo guapo O sea Salir por ahí Descubrir nuevas cosas Tener experiencias nuevas No solo Sino también con vuestros amigos Yo digo que yo fui Con dos amigos más Nos lo pasamos súper bien Visitamos Madrid Fuimos al evento Compramos cositas También todos Conocimos también Otros amigos Que había en Madrid Que quedamos con ellos Y tal Y qué deciros En resumen Que me lo pasé muy bien He recargado Pilas, energías Como lo quieras decir Y que ya mañana Tendréis un nuevo vídeo También recordar ¿Vale? Que hoy empieza El UHC Hardcore ¿Vale? Hago equipo Con Manu Y con Exi Somos el equipo MySalsa Somos cinco equipos En total El primer episodio Hoy lo sube Manu ¿Vale? Si no habéis estado atentos Si no lo habéis visto Atentos si no lo subí todavía Que lo voy a subir dentro de poco El primer episodio Del UHC Contra cuatro equipos Y somos cinco equipos De tres personas Cinco equipos De youtubers Muchísimos youtubers Conocidos y grandes O sea ¿Quién ganará? Pues me gustaría que dejarais Vuestro apoyo al equipo MySalsa Porque ya sabéis que Vamos a dar lo mejor de nosotros Y vamos a divertirnos ¿Vale? Eso sobre todo Ya sabéis que nos encanta Estar con el tema de la coña Y demás Así que También otra cosa muy importante ¿Vale? Otra cosa muy importante Los platanitos más veteranos Del canal Aparte Vale Aparte lo siento Si estoy picando Pero es que Si quiero concentrarme en hablar Pues tengo que hacer algo Que sea básico Algo que sea fácil De hacer Y de comprender ¿No? Hace mucho tiempo Cuando llegué a 150.000 Suscriptores Hice un vídeo especial ¿Vale? De mi setup De mi habitación ¿Qué pasa? Que desde aquel entonces Aparte de que Hemos doblado Por así decirlo Y superado ya Lo que sería el por dos De suscriptores Que actualmente somos más de 320.000 platanitos Muchísimas gracias a todos Por cierto Mi cuarto Mi habitación Sigue siendo la misma O sea Sigue ocupando lo mismo O sea No es otra diferente Ni es más grande Ni es más pequeña Pero sí que ha cambiado muchísimo Tanto el ordenador Que ya no es el mismo Ya no hay tele Hay un montón de Cositas Figuras nuevas Poster Está en un sitio diferente El ordenador y todo Me gustaría hacer Un setup de mi habitación Tarde o temprano No sé cuándo ¿Vale? Pero me gustaría hacerlo Entonces también me gustaría Que dejar en los comentarios El tema de que Si se han bugueado Los carteles También a vosotros Si queréis que haga un setup De mi habitación Y que me gustaría Que hiciera en el siguiente Episodio de Prision ¿Vale? De escapa de la prisión Voy a quitarme el banis Voy a quitarme también Un denis Asterisco Para que la gente aquí Me acompañe en el final del episodio Mira aquí tenemos una espadita La elite sword Muchísimas gracias señor Que me la ha regalado Ya podéis entrar A la parcela Así que bueno Platinito Así que este episodio Número 9 De escapa de la prisión Podéis dar un super like Podéis también apoyarlo Recuerdo que el siguiente episodio Será el viernes Episodio número 10 También Muchísimas felicidades A todas aquellas personas Que tenían parejita Que no lo pude decir ayer Porque el vídeo estaba preparado Que fue San Valentín Yo soy San Potasín Así que bueno Platinito Por la fruta Muchísimas A ver o managas Y nos vemos en el siguiente vídeo Mañana con más Como siempre aquí En mi canal Y ya con vídeos totalmente nuevos Así que nos vemos Platinitos Chao, chao Adiós Más y ya está De vuelta Su, 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 su Hey